Muy contentos porque además esto del Venidor Fest ha servido para ponerle como un lazo a estos últimos dos años que han sido increíbles y que hemos hecho una gira muy guay, sacamos un disco el anterior y el año pasado sacamos un EP, está siendo una época muy bonita. Sí, claro, a nuestros haters, a los haters ajenos y a haters también, porque los haters supongo que se utilizan más para redes sociales como el mundo internet, pero también puede haberlo en la vida real, en grupos de amigos y demás, esa gente que opina de todo y te da la opinión que nadie ha pedido y que sabe absolutamente de todo pero sobre todo sí que está más enfocado en ese tipo de vida que hay en internet, bueno, pues al final nosotros llevamos mucho tiempo y hemos tenido que leer de todo sobre nosotros, ¿no? La verdad es que la mayoría de cosas muy buenas, pero siempre te quedas con la que más te ha dolido, ¿no? Es injusto, o sea, es una mierda porque en realidad deberías disfrutar de las buenas y pasar de las malas, pero siempre a lo mejor escuchas un comentario o lees un comentario y dices, mierda, ha dicho esto y te quedas pensándolo, ¿no? Y va de eso, de no darle demasiada importancia a eso, de escucharlo como un ruido de fondo, como un bla 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 y ya está, y saber qué importancia tiene. Nos gusta decir esto, cuando pasas la barrera de la indiferencia y hay gente que te escucha, ya sea por un canal o por otro, o que tiene una opinión sobre ti, pues ahí está. Yo reconozco que al principio a mí me costaba mucho, pero es que es verdad, necesitas un aprendizaje y trabajarlo, pero al final sí que ya está, lo dejas de lado. Yo creo que le incita, ¿no? Hombre, sí, con el ritmo que tiene y tal, sería deseable que les apetezca bailar o verse en una situación divertida o de, no sé, como de ánimo alto. Y a la vez estar pudiendo decir algo que va un poco más allá si te apetece. Si no te apetece, puedes solo… Y que se lo lleven también a su interpretación y le apeteen como quieran. Te lo puedes cantar a un novio infiel o a… Hablar con la gente más joven siempre es un ejercicio, aparte de fundamental para la supervivencia de una banda, es un ejercicio muy interesante, la conversación transgeneracional. El sector jubilado Antonia de mi barrio lo tenemos asegurado, lo estamos trabajando fuerte también. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nos sorprende mucho cuando nos juntamos y descubrimos, porque no nos lo habían dicho antes, quién eran los otros participantes. Quique nació en el 2003. Claro, en el 2003 me vine yo a estudiar a Madrid. O sea, que es muy fuerte. Pero te juro que cuando estamos juntos no se nota tanto estas diferencias, ¿no? Entonces yo entiendo que igual, otra vez más, si la canción encaja y les mola, creo que sí que puede acercar a un público nuevo, más joven. Y eso a ti te rejuvenece un montón. Chupas la energía. Hemos hecho bastante piña, nos llevamos todos genial, hay un buen rollo que te cagas y hay muchísimo talento. Y esto es muy guay, porque hay como un abanico de todos los géneros y hay temazos en todos. Entonces es muy guay, hay mucho talento y esto es súper inspirador. Y con mucho respeto, ¿no? De todos por todos, al margen de que seamos muy diferentes musicalmente y con muchas ganas de pasarlo bien. Todo muy guay, la verdad. Luego se forman grupitos, claro. O sea, rollo con genia más o menos, pero todo muy guay. Nos gusta mucho Jolly, porque además que nos encanta, pero es que nos cae mejor. Nebulosa es de nuestras favoritas también, Sofía Col también es de nuestras favoritas, San Pedro mola mucho. Hemos hecho millones de promos. Sí que es verdad que no hemos hecho un formato de televisión en el que sea ni concursar, ni que tenga un seguimiento. Entonces no hemos ido a hacer la promo, a lo mejor a cantar una canción en directo o tal, pero siempre nos ha encantado y nos ha interesado y no sé. Y además este formato nos parece súper atractivo, por lo que decía Sergio. Se cuida mucho el sonido, la puesta en escena de iluminación, todo es bastante cool y nos apetecía hacer esto. O sea, de otra forma no puedes hacer una actuación de este tipo, que se pongan tanto los medios. Y la verdad es que Televisión Española está trabajando muy a favor de todo, de todas las propuestas, con nosotros súper bien. Y mira que escurro, porque es mucha información, mucha parte técnica, mucha gente en reuniones y demás y todo bastante guay, por ahora. Ya lo estamos pidiendo. De hecho, hemos encargado unas plantillas, sinceramente, para en cuanto sepamos el número, que se sabe justo en ese momento, tener la plantilla, ponerlo y empezar a votarnos, votarnos. Si a nosotros nos encantaría que saliese lo mejor posible, pasar a la final lo primero y luego Eurovision, a ver, es difícil porque hay mucho favorito, mucha calidad, mucho hype, pero al menos pasar a la final, ¿no? Y si ya irá mal, sería la hostia. Si tú tienes una trayectoria detrás y ya como que has demostrado, pues, bueno, no demostras, sino tienes un background detrás, tienes tus giras, tú ya has estructurado toda tu carrera, no creo que pase eso. Es una experiencia más y ya está. Puedes quedar muy mal en Eurovision y luego seguir con tu carrera. Pastora Soler, por ejemplo, fue a Eurovision y después siguió con su carrera tan normal y no ganó, aunque creo que quedó bastante bien. Pero no ganó. La movida es cuando a lo mejor eres un artista nuevo y lo arriesgas todo en Eurovision, ¿no? Que, claro, ahí sí que importa más el puesto, ¿no? Porque yo estoy recordando gente que me voy a decir, pero... O cuando vas con algo que no eres tú o que tú no te crees o que no te ves capaz de defender, ¿no? Que también hemos visto propuestas así. Entonces, bueno. Ostras, me gustó mucho la de Tattoo, pero desafinaron muchísimo, si te acuerdas. Entre ediciones así próximas nos gustó mucho Cornelia Jacobs. Lorene, pero con la primera, con la de Euphoria, me pareció increíble. Porque al final esto ha sido, obviamente es un temazo, la última, pero un poco ya la conocíamos, ¿no? Pero cuando, en la época de Euphoria, yo creo que sorprendió bastante su, como su solemnidad a la hora de presentar una canción y tal. A mí me flipó mucho. Ojo, ha habido un montón. Sobral. Sobral, la de Heroes de, no me acuerdo su nombre, que era también de Suecia. Hay muchas muy míticas. Ah, va. Varín me parece que lo hizo increíble. Bueno, qué fuerte que, si vamos a Eurovisión, competimos contra Oli de Years and Years, por Inglaterra, por UK. Qué fuerte. Muy, muy fuerte. Es que me parece muy interesante que si alguien, o sea, nosotros tenemos nuestra carrera consolidada aquí y tocamos, pues yo qué sé, pues sí, pues en Murcia, en Palencia y tal, pero este tipo es una estrella mundial. Y va a Eurovisión, lo cual también te demuestra que la configuración mental en Reino Unido con el concurso es diferente también, ¿no? De mandar a una superestrella. Y eso anula más o menos este rollo de a qué vas, ¿no? A Eurovisión. Él va a exponerse. Y yo es que este año pasado lo vi en directo. Me pareció increíble el directo que hizo. Aparte de cómo puedes bailar con esos tacones y con esas botas. Él tiene un repertorio flipante y es un aliciente más para que si vamos a Suecia, tener la oportunidad de ya no verlo. Yo quiero conocerlo y quiero hablar con él. Claro, y quiero hacerme amiguito de Oli y las cosas como son. Solo te podemos decir que va a ser bastante diferente a lo que es un concierto nuestro. O sea, sabiendo que es un programa de televisión, hemos pensado en otro tipo de puesta en escena y de forma de presentarnos en un escenario. ¿No? Sí. Adiós.